Bueno, hoy tenemos una carretita muy especial ya que es una carrera dentro de un cubo la cual, no se que coche hay que cogerse pero bueno, yo voy a elegir este entorno ¿Ya has terminado o que? Si, 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 estaba esperando a que dirigierais vuestra Ah, vale, 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 es que te lo decía porque yo que se, no paraba de hablar y digo, bueno, aquí está jugando solo Se quiere decir de una carrera con suscriptores o algo, si, si, yo que se ha empezado a ping-pong y nos presentan y dice, bueno, bueno, bueno estamos aquí con tigretones el miau, ni nada de poner nuestros canales en la descripción Eso siempre compañero, siempre Bueno, bueno, bueno Ahí, suscribiros, eh suscribiros, que estoy muy tieso Pero... Está pasando fatiga Vamos ahí Apadrina un gatito Ahí, ahí, apadrina Uy, uy, uy ¿Pero un gato bueno o un gato malo? Hace miau O sea que sirve de gato Oye tío, espera, espera, espera ¿Dónde es tío? Aquí, aquí, aquí No, antes va el otro ¿Dónde, coño? ¿Aquí? ¿Es aquí? Claro, pero es que no sé dónde va el zoco Yo estoy siguiendo mi instinto Pero el instinto Pero el instinto perruno Claro Tienes que seguir... Bueno, lo has dicho tú Ya, pero, joder Si ha dicho gato, pues digo lo contrario El perro, no Como si dices niño o niña Ay mia, estratos Que mal te veo Bueno... Si, si, yo también te veo muy mal Que voy tercero Vale Si yo ton primero Una cosa, alguien se ha puesto centón, ¿no? No Que bien, ¿no? Yo no tengo una duda, tío ¿Dónde cojones ese macho? Si esto es un puto lío Está un poquito, la verdad, que... Que liosa la cosa, pero bueno Más o menos se entiende Mancos, que no os enteréis del camino Pero, ¿quién va primero? Yo Tu dios todopoderoso, omnipotente Pero bueno, estratos, ¿qué dices? Eh... Ya sabes, eh Dame un segundillo Si alguien me ve, que estoy poniendo los cascos a carga Vale, ya Madre mía, nadie te ve Así que tranquilo Mejor Tienes vía libre Vale, vale, vale Y una cosa ¿Cuánto me saca el maldito Stratus? Que se ha puesto ahí primero y no para Si, eh Puto Stratus Chaval, pero que tanto me sacáis, por favor No lo sé, pero yo no sé dónde te has metido, tú, Abel Yo no tengo ni... Bajo la idea, macho Vale, digamos que ahora es por aquí Es por aquí Es por aquí Yo creo que Abel está súper perdido, eh Bueno, bueno, bueno Yo estoy perdido, no Yo estoy cogiendo puntos y no sé ni cómo Bueno, bueno Al menos lo se está cogiendo, mirad por el lado bueno Todo sea eso A ver a cuánto está El foco está cerca, eh Si, si, si Yo estoy... Un par de curvas Pero, y la vez cuánto le sacas tú? Eh... Por la vida Eh... No sé decir... Trece Estamos no tan lejos, eh Menos mal Si, si, si Está detrás mía, vale, vale ¿Ya decía yo? Digo, no puede haberse quedado tan atrás Vale ¡Vamos! Ya, ya Ya, ya Ya, yo ¡Vamos! ¡No! Me estoy pegando así a lo tonto ¿Y ahora? Eh... Vale Eh... No, que por aquí no es Yo creo que esto todavía no lo hemos cogido, no Yo... Yo no tengo ni idea Ya, yo que no Yo creo... Eh... No ¿Es por aquí? No sé, yo estoy... Sí, por aquí, por aquí es, por aquí es Lo que pasa es que Stratos ha caído arriba Sí, pero no pasa nada Porque caigo bien Qué bien cojones es, tío Voy a renacer otra vez, chico Renace, renace Tienes que caer una rampa ¡Ah, coño! Qué grande ese wallride, eh Eh, madre mía, lo he cogido increíble, eh Intratable Eh, ya, eh No tengo rivales en ese wallride ¡Quita en medio! Pero ponme bien Stratos Sí, hombre Ay, 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 ay Te he puesto... Te he puesto... Te he puesto... Te he puesto bien Te he puesto mirando donde te gusta ¡Papuenta! Exactamente ¡Vamos! Alguien ha cogido... Ufff... ¿No has ido a coger el... La espiral esa? ¿El qué? ¿Por qué me sigues? Búscate el camino ¿Cómo que por qué te sigo? Que parecía por aquí Yo los cojones Y me estás siguiendo por todos lados ¿Sabes? Donde voy yo va él ¿Pero por qué voy a dar segundo? ¿Cómo no te voy a seguir? Me paso yo el punto Y te pasas el mismo que yo Pero por qué... No estoy mirando, tío Hombre Va tiro hecho, así nunca falla Claro Si fallas tú, fallo yo Y encima me ha hecho, cabrón Jajaja 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 Porque ahora el camino lo vas a saber tú solito Pero bueno, si esto es fácil ¡Míralo de Stratus! ¡Madre mía! El Stratus que no quiere compartir Uy, hostia Que no es por aquí Bueno, bueno, bueno Por algo se llaman carreras Que por algo se llaman carreras Que es para jugar unipersonalmente Contra el resto Si no serías partidas de amigos Hombre, es una partida Por favor Por favor, es mal hacer meneje ya Por favor Pero en serio tan mal vas a ver No lo puedo soportar No sé por dónde es Todo el rato me pierdo Ya me está siguiendo Se ha perdido Ha dado la vuelta para que le adelante No, era la vuelta porque estaba al punto de atrás Es que es para reventar Podemos decir que el zoco seguidor Si, si, seguidor Dios A mi me hace todo el rato Mira la verdad Es que lo veo Que va por ahí Por las esquinas buscando el sitio Míralo otra vez Y dale Todavía te reviento Que te busques tu camino Pero si es el mismo desgraciado Es que Puto Stratus Es que se piensa que estamos en carreras diferentes o algo Este hombre Madre mía Stratus ¿A vosotros se los despega de la pared? Si claro A mi se me despega mucho ¿Y con qué la pegas? Pues no sé ¿Es por aquí entonces? Si, si, pero vamos Yo no paro de rebotar Me tendría que haber cogido el T20 Tengo un problema ¿Cuál? Pues que voy fatal ¿Pero que vas a ir fatal si estás aquí con nosotros? Mira ya está el Stratus siguiéndome Es que de verdad Si te he enseñado yo lo que sabes Todo este camino Lo has hecho siguiéndome antes Si yo antes me habéis adelantado Me sacabais un montón Mira ya solamente digo Que me comas el higo Venga vamos ¿No sabía que tenía higo tú Stratus? No Vaya navidad Es el tigre higo Míralo Ya me está siguiendo el pesado Es que es para meterle o no A ver Es para meterle Es que mira Es que lo llevo por donde no es Y me sigue tío Pero es que era por ahí Parguela No, no, no Es que Digo a ver si me paso del punto A ver si me sigue Pero que pasa del punto Si era por ahí Venga va chaval O sea Acaba de quedar claro El Stratus El Stratus Pero si es que era por ahí Si has hecho la carrera Sabes el punto donde está Y me has seguido Ala, 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 ala Que ataque, que ataque Que ataque más gratuito ¿Eh? ¿Te has saltado el punto o qué Abel? Si Joder Soy muy saltarín De puntos Madre mía Madre mía Stratus Ahora vas a ver como voy a ganar Si hombre Después de que te he abierto ya todo el camino Pero que Más Puto Stratus Como está de la cabeza Es que está fatal Que le falta potasio Se tiene que comer un plátano O dos Plátano Es verdad Stratus tío ¿Tú no sabías que eso era bueno? No ¿El qué? El plátano Exactamente ¡Ah! Pero si me he caído súper despacio Karma Gracias por existir Pero Karma ¿Por qué? Si no te he matado ni nada No No me has matado Pero así Buscas tu propio camino Ahí está Ostras Que bien que he caído Oye Y me pongo tercero Yo estoy cayendo ahora fatal Por favor no Vale No Miradlo y me adelanta Voy un segundo No se ve como Pero voy un segundo Y parecía que la sacábamos mucho Uy por favor quité Vamos A ver este Wallray Antes lo he hecho como el culo Bueno pues agarrotame No pasa nada ¡No! Bueno pues ahora voy primero ¿Puedo agarrar primero? Que dolor no Stratus No que por aquí no era ¿Cómo que no? Que hago por ahí Melón Que no Que me he ido por otro lado Yo creo que sabe Que es que trae el tubo Pero no se lo diga No que no Que yo no soy por Yo no soy Jesse Que voy primero Pero si tú estás dentro del tubo ¿No va a ver? No Yo ya estoy fuera Ah vale Bueno pero A ver el segundo macho No sé No sé de qué estáis hablando Uf Vamos Eh ¿Por qué me pone tercero Si voy por delante de Stratus? No No vas por delante de Stratus Chaval Vas último Vas tol último Si si Tol en tol Si eso No hace falta que me lo jures Ya como está mirando Tiene el radar seguro ampliado En tamaño grande Para ver por donde me muevo Ponte la vuelta Es que se la está jugando Se la está jugando Pero ¿Quién va primero? Yo Eh La Belidor No entiendo cuando me ha adelantado Stratus eh Te la prometo ¿Cuándo te ha adelantado? En el Wallray Que la que has explotado Al caer al tubo Ahí te ha adelantado Si pero si Tú también has explotado ¿No? Si pero yo lo cogí Más rápido que tú Hmm ¿Con qué eres el veloz? Exactamente El hombre veloz ¿Y tú qué es? ¿Te has perdido ya o no? No No, no Va detrás tu ya ¿Ves? Es que ahora me río Vamos a ver Es que Tiene cojones En todas las carreras Hemos estado siguiendo a alguien Cuando íbamos en una posición Por detrás Nunca Ah Lo digo yo macho Yo miro Yo sigo los puntos No al que tengo delante Al que tengo delante Lo que estoy deseando Es quitarme lo Pues eso voy haciendo yo Parguela Losco Losco Es que de verdad Ojalá Bueno Ahora voy segundo Bueno Vas tercero en verdad ¿Por qué? Porque te adelantan No Pues ahora me adelantas tú Pum Se ha caído alguien en el wall Rake Parece ser Si He sido yo Ahora voy segundo Si Y ahora yo voy primero ¿Ves? Todo vuelve a la normalidad No La verdad que no La normalidad Sería que Abel fuese tercero Como iba todo el rato Pues si También es verdad Pero no Pero Ahora te digo una cosa Espérate que ahora no me paso yo esto O NF ¿Por qué? ¿Por qué me cogió el centro? Es una pedaza Sí, sí NF Confirmamos ¿Sí? ¿Lo firmamos? Sí, sí, sí Confirmamos NF ¿Creemos que se lo merece? No Vale Ha dicho que no Esto no tú Es que me lo merece No ¿Otra vez? Te lo estamos firmando Más alto No te lo puedo decir Oh Que voy primero 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 ¿Ves? Eso sí es mejor Esa posición Esa sí se la merece La Abel Ya estoy Ya estoy Ya estoy Uy, uy, uy Vale Uy, uy, uy Vale, vale, vale Vale, vale Como te despistes Un solo punto Eres mío Ya, eso ya lo sé Uy, ¿qué hace este hombre por aquí? Pues cogiendo puntos Como un loco Luchando en contra del NF A ver a cuántos segundos está A mí ya no me pone 29,9 O sea, estás Estás en zona crítica Yo me libro Yo me libro Soy un luchador Esperemos que no Vaya curbones Me vuelve el coche Sí, 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 sí Yo confío en mi habilidad Vamos Lo único que la puedo cagar Es en un salto que hay Bueno, bien El guard restante Bueno A ver si tengo suerte A ver Esto era por aquí Estoy además tirando De mi hazaña Escucha Ya no me suenan los puntos Cuando los juego Ah, no ¿Por qué? No, no me suena Pum De ese Pum Que raro Igual te has quedado sin materia No sé Uy, chaval Casi Vale, y dentro tú Pero si estás A 14 segundos A mí los puntos Tampoco me suenan Bueno, pues al final Gana quien tenía que ganar Uy, más que no Por aquí Por favor, no explotes Uf Pues nada, chavalotes, eh Así me gusta, Abel ¿Ya para dónde es? Ahora por aquí Vale, explotado Pero pillo al puto ¿Serio? Sí, hermano, sí Ahora por aquí Que mamón Dime que entro Dime que entro Vamos Madre mía, Stratus Como te he recortado, eh Estaba flipando en verdad, eh La carrera del cubo No, no Lo tienes que estar flipando Porque... Ya está, ya ha ganado Se ha acabado 30 y pico segundos Madre mía No, 30 y pico, no, 29, eh Bueno Pero antes de eso Lo he mirado yo Y me sacas todo eso Ojo y todavía adelanta La Stratus, eh Que no se confíe Hombre Tu alcance juega en mi contra Pero no queda nada Te queda nada Si ya estás una recta Uy No, no, no Ya no Ya no puedes Y se quedó con las ganicas Pero, eh Vaya remontada De que le he cagado muchísimo En la última Te ha alcanzado bastante, eh